El gran secreto de este pastor Alejandro Bullón es que infunde culpa, miedo y vergüenza. Con la culpa, el miedo y la vergüenza que infunde, que transmite, que crea, que fabrica en sus víctimas creyentes, los hace depender psicológicamente de la secta. De esa manera desprograman a la víctima y le colocan el programa de la secta cochina que es inmaduro e independiente. Simplemente de esa manera es que Alejandro Bullón consigue su poder infundiendo miedo, culpa y vergüenza en sus víctimas creyentes. Esa es la arma de los poderosos imperios de la dictadura. Y aquí es la dictadura de la religión.